En mi radio, mamacita, mamá se ahorita, mirame pronto, paro, mirando. ¿Cómo grita la gente cuando anda pisteando masito para el cariño? Comiendo que se me ha dado, algo que no ha contado, aquí no está tan rápido, aquí es mi segundo rango, limpiado con los brazos, mirame por el asalto. ¿Se escucha ese grito mexicano? Cuando yo no me voy Otra vez en mi grito La mano de sus orillas Y hace mucho más La boca es como sentado Como sentado un minicidado Y que no me ha metido Como que no es de esa lección Y los brazos a la noche Aprovecho de mi suerte Y los vestidos poderosos Y su vergüenza no lo digo Y la razónita es tu chocho Y esta es fácil La parrilla y el otro La naranja es lo que no es de la naranja Y los brazos a la naranja Y los presos amarillos Y el herido de la naranja ¡Cállate esa grapa! ¡Eh! ¡Mamicita mi rompa! ¡Seguemos tisciando compadre! ¡Mamacita! ¡Gracias!